¡Hola, hola! Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy les voy a mostrar qué hay en mi bolso y este es mi bolso, el que utilizo para ir al trabajo y el que más me gusta en este momento porque realmente es hermoso, es precioso, es de muy buena calidad. Les voy a dejar todos los enlaces de este bolso y de las cosas que tengo en él en la descripción. Este bolso es de una marca que se llama Imawari, lo compré en Amazon y me gusta mucho. Desde que lo empecé a ver me encantó porque tiene un estilo bastante femenino, escolar, además de que es cómodo y los detalles hacen que se vea bastante, bastante atractivo, además de que la tela es impermeable, entonces es muy seguro para la lluvia. Lo primero que voy a hacer es mostrarles lo que tengo en este bolsillo frontal, que se dan cuenta que he cerrado a broches de presión y es un porta tapabocas. Este porta tapabocas me gusta mucho porque aquí guardo siempre uno o dos tapabocas de repuesto y pues es súper importante llevar un tapabocas de repuesto porque uno nunca sabe si se puede dañar, si se puede ensuciar, si se puede mojar, si se puede romper, en fin, ya me ha pasado. Lo siguiente que utilizo es este spray eliminador de olores en aerosol, me gusta mucho porque uno nunca sabe, entonces es por si las moscas. También llevo en mi bolso alcohol desinfectante, alcohol hidratante para las manos, para mantener las manos limpias, esto es súper importante como el tapabocas por estos tiempos. También traigo crema de manos, esta crema es de natura y es de una fragancia que se llama castañas. Me gusta como huele, además de que hidrata súper bien. Aquí voy a aprovechar este momentico para hidratarme mis manos. Aprovecho para mostrarles mi manicure de Halloween, que para estos días en los que estoy grabando este video me lo hice. Y bueno, también sigo con cuestiones de higiene y estos son pañitos húmedos en un empaque pequeñito que trae solamente 10 unidades. Me pareció súper económico y no está de más tener pañitos húmedos en el bolso. Ahora sí, ya no hay nada más por este lado, entonces voy a cerrar esta sección de mi bolso y vamos con la siguiente sección que es la parte más grande. Antes de abrir el bolso les quiero mostrar que yo tengo este candadito en forma de corazón y si se dan cuenta está bastante viejito, pero no lo cambio porque me ha salido súper bueno y además de que me gusta. Lo compré hace muchos años ya, no recuerdo hace cuántos años, lo compré en una tienda que se llama Toto y bueno, ahí y realmente me salva. Ahora sí, abramos estos cierres. Estos cierres me gustan porque van es hasta abajo. No es como los morrales normales que solamente abren como que una sección y ya. Y lo primero que vamos a ver aquí es una sombrilla. Yo, bueno, estoy obsesionada con el color rosada, entonces mi sombrilla también es rosada. Me gusta ese detalle de mi bolso que tiene compartimientos para colocar la sombrilla. Lo siguiente que tengo aquí en mis manos es mi manojo de llaves y miren que tengo un portallaves de Artemis que trae como este pequeño detalle. Realmente amo, amo, amo Sailor Moon. Y lo siguiente que ven aquí es este par de llaveros de Lego. Uno es una elefante y el otro es como un crayón. Y esto azul que ven aquí que parece una memoria USB en realidad es una llave de seguridad. La marca es Yubico y la utilizo para proteger mis cuentas, mis redes sociales, mi canal de YouTube. Y esta llave hardware es súper importante y se las recomiendo también. El enlace en la descripción. Lo demás son llaves, llaves de la bicicleta, llaves de mi casa, llaves, llaves por montón. Lo que ven aquí es una cámara GoPro que la tengo hace ya más de un año. La había comprado para unas vacaciones que no se pudieron dar por cuestiones de pandemia y le compré este forrito de silicona en AliExpress para poderla proteger. Esta es una Hiro 8 Black, algo así creo que es la referencia. Y bueno, aquí está. Me la llevo a veces para el colegio para tomar fotos. Y los siguientes son mis Airpods Pro. Los tengo en un estuche de Hello Kitty y también este pequeño llaberito en forma de anillo y de gatito que se lo coloco como para agarrarlo mejor a veces. Y seguimos con mi bolso. Ahora aquí tengo un lapicero. Es un lapicerito negro normal y lo utilizo siempre que me piden anotar algo. Siempre es bueno tener un lapicero. En ese bolsillito de acá tengo varias cosas y se las voy a mostrar. Primero un pañito de gafas que no me puede faltar. Yo utilizo gafas todo el tiempo. Entonces este trapito que viene para limpiar las gafas, también mi bloqueador. Yo utilizo Sunite, pero esta vez compré este que es Evolution. Me gusta cómo deja la piel. Realmente no la deja pecajosa ni nada. Una lima para las uñas por si de repente la llego a necesitar. Es súper importante porque esto es como de vida o muerte si ocurre algún accidente. Cuéntenme si les ha pasado. También tengo esta loción. Se puede llamar así. Es como un regenerador de cutícula. Es como un aceite, una cremita. Hidrata súper bien las uñas, la cutícula. Entonces yo me lo aplico así. Y realmente las manos, especialmente las uñas, se mantienen súper, súper bonitas. Realmente esto yo lo cargo y me lo he hecho cada vez que me acuerdo. Y eso es a cada rato. Lo siguiente es el líquido limpiador para las gafas que lo utilizo con el trapito que les mostré hace algún momentico. Y este me lo dieron en una óptica. Me gusta su tamaño porque es miniatura. Entonces me cabe en el bolso sin ocuparme espacio. Estas son mis gafas. Realmente yo utilizo un lente bastante grueso como se pueden dar cuenta. Y lo siguiente es esta bolsita. En esta bolsita llevo una tinta de labios de una marca que me gusta mucho que se llama Tony Moly. Y esa marca pues tiene tienda en mi ciudad. Entonces a veces voy y compro. Y pues esta tinta me ha salido súper buena. Aunque a veces se me ha regado. Por eso la tengo en esa bolsita. Lo que sigue es un espejo. Yo creo que todos tenemos un espejo en el bolso. Y bueno, este es el mío. Tiene aumento por un lado y del otro lado es normal. Me parece súper tierna y adorable esa llamita. Estas cositas son alcohol, isopropil para limpiar dispositivos electrónicos. Entonces es súper bueno. Yo los he comprado para limpiar mi celular, desinfectar las cosas. Este es un polvito de cara normalito. Y bueno, este lo compro en un supermercado normal. Sí, de esos de cadena. Y lo que sigue es más cositas de isopropil, de alcohol. La verdad es que son muy buenas mantenerlas en el bolso. Ahora vamos con este cierre. Y aquí lo que tengo son dos cosas básicamente. Mi billetera y mi celular. Entonces mi celular es este. Ya lo han visto creo que en otros de mis videos. Y la fundita que es en forma de corazón. Tengo otros videos de mi celular por si los quieren ver. Y lo que sigue es mi billetera. La tengo hace bastantes años. Bueno, bastantes, bastantes no. Pero sí hace como tres o cuatro años. La compré en una tienda Vélez. Y yo aquí en mi billetera lo que llevo son tarjetas. Tarjetas. Yo no soy de cargar efectivo casi. Entonces lo que tengo son algunas monedas. No es mucho. Y bueno, soy como que muy básica. Tengo tarjetas, la tarjeta del cine, la tarjeta del metro, la tarjeta de crédito, la tarjeta del rapi. En la parte de los billetes el certificado de mi vacuna. Y también un dólar que es un dólar de suerte. Me lo regaló una vez mi cuñada y desde ese entonces lo conservo. Y ahora ya de último lo que tengo es el espacio para llevar la tablet o llevar el iPad o el computador. En mi caso es el iPad mini que tengo este estuche. Y en ese bolsillito he guardado una tarjeta que me regaló una amiga y dice Diana, eres una buena compañera y amiga. Gracias por todas esas charlas, chistes, problemas, dramas. Bueno, te quiero mucho. Lo guardo aquí porque es especial, aunque voy a conseguirle un lugar mejor. También tengo otro pañito. Este es para el iPad. Y bueno, también este candadito en forma de Hello Kitty. Por si de repente quiero ponerle el seguro, pero realmente es más que todo como un adorno. Este estuche está mi iPad que ustedes saben que tengo la versión Starlight, el color y este case magnético color oro rosa que me parece muy lindo. La verdad el magnético está súper bien y me gusta el detalle de la abrazadera que protege el lápiz cuando está ahí colocado. Este es mi lápiz, esa funda me encanta porque se asemeja mucho a lo que es un lápiz real, aunque ya le eché el ojo a otra por ahí que viene internet y que, no sé, de pronto la termine comprando. Aquí está, vean cómo pega de bien, cómo pega de bien. La verdad estoy muy contenta llevando el iPad mini conmigo porque es súper pequeño y es práctico y es cómodo y me encanta. Eso es básicamente todo este peluchito, es súper delicioso, delicioso. Y algo que no tenía justo en ese momento, pero siempre lo llevo conmigo, es el termo de agua. El termo lo coloco de ese lado y vean que es súper práctico porque no se cae, o sea, queda ahí súper bien sujeto. Y me gusta mucho ese detalle, ahora vamos a guardarlo todo para que vean cómo organizo todo ya al final. Y bueno, así va todo lo demás, cada cosa en su lugar. Espero que les haya gustado mucho este video, que les haya dado bastantes ideas, que puedan aquí de pronto agarrar inspiración. Y ya saben, nos vemos en mis redes sociales, que es donde también estoy activa, compartiéndoles cosillas. Y si llegaste hasta aquí, no olvides de dejarme tu like, suscribirte al canal y dejarme también un comentario. Déjame saber qué fue lo que más, más, más te gustó y si tenemos cosas en común, también dímelas. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.